Consovenia, compañero presidente, compañeros senadores, yo creo que uno de los más interesados, de los más preocupados en el tema educativo, en este parlamento sería yo como maestro frente a grupo, día con día en nuestras oficinas, sobre el tema educativo, fácil, fácil, recibimos algunas 15, 20 solicitudes. Yo en lo personal me sorprendo sobre las condiciones en las que se encuentran las escuelas de mi estado Michoacán, las condiciones tan pésimas. No es posible que en pleno siglo XXI, no es posible que después de que se aprobaron reformas de gran calado, todavía nuestras escuelas sigan en condiciones, cubriéndose con nules, con plásticos, con láminas de cartón, sin sanitarios, sin luz, y que sobre todo esta carga, por mucho que se le pretenda sancionar a los padres de familia por el hecho de solicitar cooperaciones, se pretenda sancionar a maestros o directivos por solicitar cooperaciones a padres de familia, por subsanar el desastre educativo que dejaron por tantos años los gobiernos neoliberales, todavía pretenda observársele esto a los maestros, es inconcebible. Yo como maestro frente a grupo, sí me pregunto qué hicieron los gobiernos pasados con la infraestructura escolar, mi invitación sigue abierta, cuando quieran, cuando puedan, visitemos algunas escuelas de Michoacán, que es lo más próximo, cercano que tengo, tal vez en los otros estados la infraestructura educativa esté en buenas condiciones, pero les invito a mi estado de Michoacán, a la escuela que quieran que podamos escoger y hagamos un recorrido, es increíble que haya gobernadores que utilicen los recursos públicos para promover su imagen, que haya gobernadores que utilicen helicópteros para transportarse y que en las escuelas nuestros niños no cuenten con luz, con agua, con drenaje. Honestamente, esta situación me parece un atentado a los derechos más elementales de nuestros niños, es inconcebible, es increíble. Y yo como maestro he trabajado en escuelas donde sí hemos carecido de los elementos más básicos y saludamos, saludamos este dictamen, pero ojalá que nos tomemos la palabra. De repente hacemos comisiones para visitas al extranjero por determinados temas, hagamos alguna comisión para recorrer las escuelas del país y verán que es heroica, que es titánica la labor que emprenden las maestras y los maestros de México y todavía se les pretendía evaluar con exámenes punitivos. Es increíble y sobre todo la labor titánica también de nuestros niños y nuestras niñas. Se me ocurre ahorita en estos momentos un municipio de Michoacán, Paracho, es uno de los lugares más fríos, más fríos del Estado y hay escuelas, bueno, se puede decir escuelas porque están allá sentados los niños, pero no porque tengan paredes, no porque tengan calefacción. Y bueno, me sorprende mucho que se haya destinado incluso tanto recurso en el sexenio pasado para promover la imagen o para promover un proyecto educativo como fue la mal llamada reforma educativa y se haya descuidado tanto, pero tanto, la infraestructura de nuestros niños y de nuestras niñas en México. Muchas gracias.